¿Qué es Rosario? Bueno, estamos aquí en el predio de María Reina. Nos encontramos con gente de Tigres que viene a buscar talentos, como hay siempre en Rosario, en nuestra región. Bueno, como usted lo dijo, Rosario es cuna de grandes jugadores, de mucha historia en el fútbol. Es uno de los tantos viajes que realizamos al interior del país. La realidad es que hemos tenido una concurrencia muy buena, donde estamos viendo chicos técnicamente muy bien. A nosotros nos permite comparar con los chicos que hay en el club. Y a partir de ahí invitarlos para que vayan a entrenar al Club Tigres. Han pasado bastantes años, en el 2000, me decías, dejarte la actividad como jugador. ¿Qué cambios ven los chicos? ¿Es más difícil llevarlos adelante? Eran, no sé si más profesionales, pero buscaban más el éxito, más cumplidores, se desesperaban por ponerse una camiseta. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el porqué de que vengo a estos lugares es porque todavía existe el potrero y por ahí los chicos de esta región, como los del interior del país, todavía se pasan cuando ocho horas en un potrero como lo hacíamos en esa época nosotros. La verdad que uno aprende a jugar al fútbol jugando y la realidad es que es uno de los grandes motivos que me lleva a visitar el interior. Después, lógicamente, las etapas van cambiando, se van modificando. Hoy los chicos cuentan con un montón de herramientas o juegos donde comparten con una pelota. Antes, en la etapa nuestra, de nuestra niñez o juventud, éramos muy pocos los juguetes o los juegos que teníamos. Principalmente, hoy en la tecnología hay un montón de cosas más que hacen que compartan ese tiempo y se haga más difícil. Porque definitivamente es un juego. Pero la realidad es que hoy se hace mucho más difícil en esta etapa que la anterior debido a esas circunstancias que contaba anteriormente. ¿Te crees un club que le interesa más que salgan jugadores que los resultados? Bueno, yo no lo entiendo al fútbol formativo de otra manera que no sea esa. Para mí el fútbol de divisiones inferiores es formación, es aprendizaje. El resultado más importante es que los chicos puedan jugar el día de mañana en primera división. Seguramente, el aprendizaje y como es una competencia, el resultado que más nos gusta es ganar, lógicamente, pero no es el objetivo primordial. Por suerte, donde me ha tocado trabajar lo han entendido, han respetado ese tipo de pensamientos. Y a uno que trabaja en este tipo de situaciones o pueda poder transmitir este mensaje, es muy bueno. ¿Cómo está Tigre como institución hoy? Creciendo, la realidad es que Tigre todo le ha tocado muy rápido. Desde el 2008, me acuerdo, en mi primera etapa del club, donde ascendió y obtuvo tres subcampeonatos. Hoy vuelve a ascender hace aproximadamente seis meses y se encuentra, luego de un ascenso, jugar una final con Boca. Situación hermosa para los que participamos en el día a día de Tigre, donde lo que se ve es un crecimiento y sin ninguna duda ayuda muchísimo al fútbol amateur porque toma mucho más popularidad. Es mucho más noticia Tigre en primera edición, lógicamente, que en Nacional B. Bueno, Fabio, te saqué de tu trabajo, que es la captación. Fuiste muy amable, te lo agradecemos desde Pasiones Rosarinas y no será la última vez que nos encontremos. Bueno, el agradecido soy yo, que puedan transmitir, que nos puedan conocer. Y para nosotros es muy importante que Tigre haya visitado Rosario, cuna de grandes jugadores.